Bueno, pues seguimos estudiando por qué creo, por qué creo en la iglesia. Ya vimos, ya el día pasado, ¿se acuerdan cómo Jesús nos da la garantía de que el mensaje suyo llegará hasta el fin del mundo? Que por lo tanto, la iglesia no es una fundación humana en la que al transmitirse el mensaje de unos a otros podía deformarse este mensaje. Pero en el caso de la iglesia, el fundador es Jesús y Jesús le ha dado las garantías para que ese mensaje llegue íntegro hasta el fin del mundo. Su presencia, la presencia del Espíritu Santo, que recordará lo que Jesús enseñó y que nos llevará al conocimiento de la verdad completa. Creo que todo esto ya quedó más o menos claro. Pero hoy vamos a ver cómo formó Jesús la iglesia, qué estructura le dio. Es decir, la estructura que hoy tiene la iglesia, ¿tiene su origen en Jesús o fueron los apóstoles los que se lo inventaron? O como dicen algunos, fue San Pablo el que lo hizo así. Pues vamos a intentar encontrar las razones de esa fe, de esa nuestra fe. No olvidemos que nosotros lo que hacemos es decir que creo a Dios y Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura y a través de la tradición. Por lo tanto, si lo que nosotros creemos está manifestado, está enseñado en la Sagrada Escritura y en la tradición, pues esto es de Dios. Es palabra de Dios y yo le digo a Dios, creo. Creo a Dios. Si se fijan, es distinto de creo en Dios. Creo que ven la diferencia. Santiago dice que el diablo cree en Dios, pero tiembla. Nosotros creemos en Dios, pero también creemos a Dios. Recuerden que San Juan, en una de sus cartas, creo que en la primera, si en la primera dice, nosotros hemos creído en el amor. El amor, Dios es amor. Por lo tanto, podemos fiarnos porque todo lo que Dios nos ha dicho es fruto de su amor y es para nuestro bien. Bien, pues vamos a comenzar leyendo un texto que es muy conocido. San Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 19. Y él les dijo, Y vosotros, ¿quién decís que soy? Tomando la palabra Simón, Pedro dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo, Bienaventurado tú, Simón Bariona, porque no es la carne ni la sangre quien eso te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, fijémonos que tenemos a Jesús con sus apóstoles y Jesús le ha preguntado en los versículos anteriores que no hemos leído a los apóstoles, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Pero después vemos que a Jesús sobre todo le interesa y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y tenemos a Pedro, impetuoso como es, en nombre de todos, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús reveló muy poco a poco que él era el Mesías, precisamente a causa del concepto que tenían la mayoría de los judíos de qué tendría que hacer el Mesías. esperaban a un Mesías que sería un militar, digámoslo así, un jefe político que iba a liberar al pueblo de Israel de todos sus enemigos. Le iba a dar la libertad y el poder poco menos que sobre todo el mundo. Como otro gran David. Recordemos que le llamaban David por cuanto es un descendiente de David. Entonces Jesús lo vemos en los evangelios que en más de una ocasión cuando la gente se entusiasma e incluso en una ocasión después de la multiplicación de los panes y los peces lo quieren nombrar al rey, él despide a la gente, despide incluso a sus discípulos y se ve él solo a orar. No acepta. Pero en este caso de alguna manera podríamos decir que lo provoca y le dice a Pedro dichoso tú, bienaventurado tú. Porque esta idea clara que tiene en este momento Pedro de que Jesús es el Mesías y no solamente el Mesías un hombre, sino el hijo de Dios vivo. ¿Cómo es que San Pedro llegó a tener tan clara la idea? ¿Se han fijado? En ese texto que hemos leído. O sea, fíjate que dice que dichoso tú porque eso no te lo has revelado nada es que es de carne y sangre, es decir, no es fruto de tu inteligencia ni de tu estudio ni de lo que te lo haya dicho alguien, sino que es mi Padre el que te lo has revelado. Y él ha aceptado esa revelación que viene del Padre. Y si se fijan sobre esa fe de Pedro en que Jesús es el Mesías, el hijo de Dios, dice Jesús edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, recordemos que Jesús cambió el nombre a Simón, que era su nombre, digamos, hoy diríamos de pila, ¿no? O sea, el nombre que le pusieron sus padres. Y Jesús en el primer momento que se encuentra, nos lo relata San Juan en su primer capítulo, le dice tú eres Simón, tú te llamarás Simón Barjonás, tú te llamarás Pedro, tú te llamarás Piedra, Cefas, dijo Jesús. Es decir, ya le puso el nombre de Piedra. Y sobre esa Piedra que es Pedro, dice yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, fijémonos que la fe de la iglesia, Jesús funda la iglesia sobre la fe de Pedro. Y hay la promesa solemne de parte de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra esa iglesia edificada sobre Pedro. Evidentemente, Pedro es su sucesor. Y le da las llaves del reino de los cielos. Pero no olvidemos esta afirmación de Jesús. Edificaré mi iglesia sobre ti, Pedro. Y las puertas del infierno no podrán contra ella. Esta expresión de la puerta de la iglesia no prevalecerán, no podrán contra ella, ya nos está diciendo que lo intentarán. Se intentará destruir la iglesia. Y la historia nos lo confirma. A lo largo de los siglos, cuántas persecuciones, cuántas dificultades ha encontrado la iglesia. Pero llevamos ya más de 20 siglos y la iglesia permanece. Por más que se ha intentado acabarla, sigue firme adelante. A lo largo de los siglos ha habido quienes se han desviado, quienes han enseñado otras cosas, pero fijémonos que estos han ido quedando al margen y la iglesia sobre Pedro continúa. Pero hubo un hecho anecdótico que nos puede ayudar a entender lo que voy a decir. Porque en una ocasión un chico que no era católico, ante ese texto decía, bueno, bueno, pero aquí Jesús le dice te daré la llave del reino de los cielos, pero no se las dio. Se las dio o no se las dio. Fijémonos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido dijo Jesús a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, me amas más que estos. Él le dijo, sí señor, tú sabes que te amo. Dijole, apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo, Simón hijo de Juan, me amas. Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejuelas. Por tercera vez le dijo, Simón hijo de Juan, me amas. Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase, me amas. Y le dijo, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Dijole Jesús, apacienta mis ovejuelas. No sé si recuerdan en qué contexto ocurre esto que acabamos de leer. Recuerden que este capítulo 21 de San Juan comienza contándonos cómo los apóstoles están en Galilea, ya no están en Judea, es decir, no estaban en Jerusalén, se han ido a su tierra, están en Cafarnaúm. Y allá en Galilea, Pedro, con un grupito de apóstoles, se los habla de los hijos de Cebedeo, es decir, de Santiago y su hermano Juan, de Tomás, que ya no se separa del grupo, y de Natanael, perdón, de San Juan y de San Bartolomé, y en este momento no recuerdo quién más. Es decir, un grupito de apóstoles y Pedro dice voy a pescar y están toda la noche pescando. Eran conocedores de lo que significa la pesca, de cómo pescar. Recordemos que era la profesión de Pedro, de Andrés, de Santiago y de Juan. Sobre todo de eso seguro que era esa su profesión, ¿no? Y han estado toda la noche pescando y no han conseguido pescar nada. Y cuando es por la mañana Jesús se aparece en la orilla y les pregunta ¿tenéis algo para comer? Y si recordáis el texto pues se ve que están cansados y posiblemente malhumorados de no haber conseguido nada en toda la noche y simplemente les dice no. Entonces Jesús les dice echar la red a la derecha. Y fíjense que aquí hay una actitud de docilidad. Están cansados, han estado toda la noche pescando, no han conseguido nada. Y ahora que ya no es el tiempo no es la hora propicia pero obedecen. ¿Con qué tono se lo diría Jesús? No lo sabemos. El hecho es que entonces cogen tal cantidad de peces que ya no pueden la barca se le hunde y la llevan arrastrando. Y es Juan el que dice es el Señor. Por lo tanto fijémonos que todo esto ocurre después de la resurrección, después de unos cuantos días que Jesús se les ha ido apareciendo. y hay aquel desayuno porque cuando llegan a la orilla encuentran que Jesús ya tiene unas brasas con un pez asado, con un pan y hay un desayuno de este grupo con Jesús. Y cuando han terminado del desayuno es cuando hay esa pregunta de Jesús a Pedro. Fijémonos la pregunta de Jesús. Simón ¿me amas más que estos? Fijémonos que la pregunta es un tanto comprometida. ¿Más que estos? ¿Y por qué esta pregunta así? No olvidemos que Pedro en la última cena muy seguro de sí mismo de que él amaba tanto al Señor dijo aunque todos te nieguen yo no. Jesús le había dicho esta noche me negará y aunque todos te nieguen yo no. Por lo tanto es una manera de decir yo los quiero más que todos ellos te van a fallar pero yo no. Y es él el que falló. Por lo tanto fijémonos que Jesús quiere que San Pedro cuente más con la ayuda de Dios y no tenga tanta seguridad en sí mismo. Es decir sea un poco más humilde. Bastante puede ser. El no fiarse de sus propias fuerzas de sus propios medios humanos. Y Pedro después de la tercera vez nos dice que se entristece. Sin duda alguna recordó sus negaciones. Pero lo importante es la afirmación de Jesús después de cada afirmación de su amor a Jesús. Apacienta mis corderos apacienta mis ovejas. Recordemos que son símbolos lo mismo que era un símbolo la llave no tiene una llave igualmente las ovejas. Nosotros no somos ovejas. Pero hay que captar el lenguaje bíblico. Tener la llave es ser el jefe el que abre y cierra la puerta. Cuidar las ovejas es el responsable. Pero observemos que Jesús no le dice toma mis ovejas te las doy para ti. No. Las ovejas siguen siendo de Jesús. Apacienta mis ovejas. Por consiguiente fijémonos que Pedro será vicario de Jesús el que cuidará de las ovejas cuando no está presente visiblemente Jesús. Estará sí presente pero no visiblemente. Quien hará visible de alguna forma a Jesús será Pedro. El Pedro del primer siglo y el Pedro del siglo XXI. y por qué la imagen de ovejas observemos que si leemos el Evangelio en más de una ocasión nos dice que Jesús se compadecía porque veía al pueblo como ovejas sin pastor. Estaban desatendidas y Jesús es el buen pastor que ya anunciaron en el Antiguo Testamento de los profetas que ha dado su vida por las ovejas. Recordemos que esto no lo explica muy bien San Juan. Y ahora esas ovejas que él ama por las que ha dado su vida le pide a Pedro que las cuide que las apaciente. ¿Y qué hace Jesús para garantizar que efectivamente podrá hacerlo? Hay un texto que es sumamente significativo lo tenemos en San Lucas en el capítulo 22 versículos 31 y 32 es la última cena durante la última cena. Simón, Simón Satanás os busca para echaros como trigo pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe y tú una vez convertido confirma a tus hermanos. Fijémonos que este texto es muy interesante estamos en la última cena y fijémonos que Jesús se dirige a Simón y le dice que el diablo los va a zarandear a todos dice que el diablo ha pedido para zarandearos como trigo a todos pero Jesús ha hecho una oración especial por Simón por Pedro y que ha pedido Jesús por Pedro fijémonos que esto es lo interesante Jesús ha pedido por Pedro que tu fe no desfallezca el texto griego emplea la palabra eclipse no le suena alguna palabra castellana eclipse por lo tanto que ha pedido que su fe no se eclipse no sufra ningún eclipse no se oscurezca sea siempre lúcida y entonces cuando se recobre porque va a fallar se va a negar a Jesús confirme a sus hermanos es la misión del apóstol de Pedro y de sus sucesores confirmar en la fe a sus hermanos es garantía de seguridad de la fe porque hay una oración especial de Jesús por ellos por Pedro fíjense que Pedro si leemos su vida si leemos los hechos de los apóstoles por ejemplo la carta de San Pablo a los Gálatas vemos que en su fe no desfalleció pero en su vida sí es decir tenemos a Pedro que tiene las ideas muy claras recordemos en el capítulo 15 del libro de los hechos que no vamos a leer el primer concilio de Jerusalén el primer concilio ecuménico allí se discute que si la circuncisión sí si la circuncisión no es necesario para salvarse ahí tenemos a Pedro que explica claramente que la circuncisión ya no es no es necesaria que lo importante es la fe en Jesús y se escribe aquel decreto aquellas primeras leyes que se mandan a los bautizados que venían del paganismo sin embargo tenemos que Pedro llega a Galacia donde estaban Antioquía perdón llega a Antioquía donde había una gran comunidad de cristianos pero muchos de ellos procedentes del paganismo y empieza a hacer distinción en su conducta tiene miedo porque han venido unos de Jerusalén que dicen que es necesario que se circunciden y él que ha dicho lo que hay que hacer sin embargo en su conducta empieza a fallar y San Pablo se enfrenta y le dice como tú que no cumplen la ley ahora de alguna manera haces que los otros cumplan es decir corrige en este caso San Pablo a Pedro porque estaba fallando en su conducta no en lo que enseñaba y a lo largo de los siglos tenemos bastantes casos de estos de papas que quizá en su vida privada han dejado mucho que desear pero que a la hora de enseñar siempre han sido fieles a la enseñanza de Cristo no se ha dado ni un solo caso que haya sido un hereje pecadores sí herejes no o sea la oración de Jesús es eficaz pero la organización de la iglesia fijémonos es un texto que es muy significativo del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 3 a los cuales después de su pasión se dio a ver en muchas ocasiones apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios vale o sea fijémonos que aquí Lucas en el libro de los hechos resume la vida de Jesús durante esos 40 días que duró desde la resurrección hasta la ascensión se apareció repetidas veces dando muchas muestras de que efectivamente había resucitado comiendo con ellos y hablándoles del reino de Dios es decir sin duda alguna tenemos que pensar que durante esas conversaciones esas explicaciones esas normas que le da Jesús cuando les hablo del reino de Dios le estaría explicando cómo organizar la iglesia porque es significativo que cuando se presentan las circunstancias los apóstoles sin pararse a pensar ni discutir ni consultar saben lo que tienen que hacer por ejemplo veamos en el capítulo 6 del libro de los hechos los versículos 1 al 6 por aquellos días habiendo crecido el número de los discípulos se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos porque las viudas de aquellos eran mal atendidas en el servicio cotidiano los doce convocando a la muchedumbre de los discípulos dijeron no es razonable que nosotros abandonemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas elegid hermanos de entre vosotros a siete varones estimados de todos llenos de espíritu y de sabiduría a los que constituyamos sobre este ministerio pues nosotros debemos atender a la oración y al ministerio de la palabra fue bien recibida la propuesta por toda la muchedumbre y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del espíritu santo y a Felipe a Prócoro a Nicanor a Timón a Pármenas y a Nicolás prosélito antioqueno los cuales fueron presentados a los apóstoles quienes orando les impusieron las manos o sea fíjense la iglesia va creciendo y llega un momento en que se crea un conflicto no olvidemos que el distintivo del cristiano dijo Jesús en la caridad y por lo tanto se ocupan procuran atender a las necesidades de los pobres de la comunidad se supone fundamentalmente que en este caso se trata de los pobres cristianos y en miserias humanas pues se puede empieza a haber preferencias y preferían ayudaban preferentemente a los cristianos de habla hebrea o sea los cristianos nativos de allí de judea con preferencia de los cristianos de lengua hebrea griega perdón es decir los cristianos que sea porque habían nacido fuera porque su cultura era esta pues hablaban griego pero eran judíos igualmente o sea eran judíos los unos y los otros pero el judío de judea eran de un criterio mucho más cerrado los que se creían los auténticos los los genuinos y los otros pues se veían con un cierto desprecio no hablaban hebreo y entonces que hacen los apóstoles ellos no pueden dejar lo fundamental que es su misión que es enseñar la palabra de Dios y la oración principalmente la oración la celebración de la eucaristía pero también la oración fuera de la eucaristía por lo tanto ellos no pueden dedicarse a atender las necesidades de los pobres se necesita escoger a alguien que se ocupe principalmente de esto y entonces eligen a los primeros diáconos se trata de diáconos permanentes y aquí tenemos que les dice a los cristianos escoged entre vosotros a personas que sean de garantía vosotros los conocéis mejor de hecho por los nombres de estos primeros diáconos se ven que todos eran de origen griego sin duda alguna para atender especialmente a los pobres griegos que eran los que estaban menos atendidos y se han fijado se han fijado cuál es el rito que emplean para nombrarlos y constituirlos en diáconos la imposición de las manos es decir el sacramento del orden sacerdotal y lo ven claro que es eso lo que tienen que hacer si se fijan entre estos primeros diáconos uno que es el primero que se nombra es San Esteban que se demuestra por el libro de los hechos pues se ve que era un hombre buen cristiano y un conocedor de la Sagrada Escritura y que no solamente servía a las mesas sino que también predicaba y justamente por eso lo matan porque no están de acuerdo con esa amplitud del evangelio que San Esteban predicaba abiertamente pero no solamente ordenan diáconos fijaos en un texto que es sumamente importante que es la segunda Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2 no olvidemos que Timoteo es obispo tú pues hijo mío ten buen cuidado confiado en la gracia de Cristo Jesús y lo que de mí oíste ante muchos testigos encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros observen aquí tenemos una experiencia de lo que es la tradición Timoteo ha escuchado a Pablo y ha aprendido el mensaje cristiano y no solo debe cuidar ese mensaje cristiano sino que le dice que a su vez lo transmita a hombres fieles para que esos hombres fieles a su vez lo transmitan a otros vemos como va pasando de San Pablo a Timoteo de Timoteo a esos hombres fieles que él debe escoger y de esos hombres fieles a otros esto es el paso de ese mensaje de Cristo de unos a otros a través principalmente de los apóstoles y sus sucesores que son los obispos y como se ordenaron a los obispos pues leamos en el mismo carta segunda a Timoteo capítulo uno los versículos seis y siete por esto te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos que no nos ha dado Dios espíritu de temor sino de fortaleza de amor y de templanza mediante esa imposición de las manos ha recibido una gracia le dice San Pablo y él debe reavivar esa gracia porque la gracia hay que corresponder a ella por lo tanto el siguiente le recuerda que él es obispo que ha recibido ese mensaje que ha venido de Jesús y pasa a través en este caso de San Pablo a los apóstoles pero también eligen sacerdotes podemos ver en el mismo libro de los hechos en el capítulo catorce los versículos veintiuno al veintitrés evangelizada aquella ciudad donde hicieron muchos discípulos se volvieron a Listra Iconio y Antioquía confirmando las almas de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos orando y ayunando y los encomendaron al Señor en quien habían creído aquí tenemos San Pablo misionero ha fundado distintas comunidades por la parte del Asia Menor y recordemos que tiene muchas dificultades que es perseguido que tiene que huir etcétera y cuando ha llegado a la última ciudad regresa recorriendo todas las que había visitado anteriormente y observemos que al frente de cada comunidad les deja presbíteros les deja sacerdotes en este caso solamente se nos habla de la oración que hizo en este caso San Pablo para ordenar a estos sacerdotes pero sin duda alguna también hubo la imposición de las manos porque si no no serían presbíteros leamos otro texto en este sentido en la primera Timoteo nuevamente capítulo 5 versículo 22 no seas precipitado en imponer las manos a nadie no vengas a participar de los pecados ajenos guárdate puro o sea fijémonos que Pablo dice a Timoteo cuidado a quien impone las manos no impongan las manos precipitadamente porque tú serías culpable si no es un hombre digno si no es un buen sacerdote tú serías culpable que es quien le has dado esa posibilidad de portarse mal por decirlo así como sacerdote por lo tanto son los obispos los que ordenan los sacerdotes mediante la imposición de las manos es decir observamos que la estructura de la iglesia es la misma que la que tenemos ahora y el obispo debe cuidar de sus sacerdotes leamos en el mismo capítulo 5 de la primera Timoteo los versículos 17 al 19 los presbíteros que presiden bien sean tenidos sean tenidos en doble honor sobre todo los que se ocupan en la predicación y la enseñanza pues dice la escritura no pondrás bozal al buey que trilla y dignos el obrero de su salario contra un presbítero no recibas acusación alguna si no fuere apoyada por dos o tres testigos observemos observemos como San Pablo recomienda o más bien diríamos manda a Timoteo que cuide de sus sacerdotes que necesitan también la ayuda material si dedican su tiempo a predicar la palabra a cuidar del pueblo de Dios tienen que ayudarle bien económicamente y además en su fama que no acepte fácilmente difamaciones ahora si hay testigos suficientes eso es otra cosa es decir el obispo el sacerdote es un colaborador del obispo y por lo tanto el obispo debe cuidar de ellos para que puedan hacer su trabajo su servicio en la iglesia pues bien digámoslo así tienen que sentirse queridos y apoyados no olvidemos que este servicio en la iglesia Jesús les dijo claramente a los apóstoles cómo tenían que hacerlo quizás sería bueno que recordemos en el evangelio de San Mateo el capítulo 20 los versículos 24 al 28 oyéndolo los diez se enojaron contra los dos hermanos pero Jesús llamándolos así les dijo vosotros sabéis que los príncipes de las naciones las subyugan y que los grandes imperan sobre ellas no ha de ser así entre vosotros al contrario el que entre vosotros quiera llegar a ser grande sea vuestro servidor y el que entre vosotros quiera ser el primero sea vuestro esclavo así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en redención de muchos si os fijémonos como Jesús les dice recordemos que esto viene a raíz de aquella situación en las que Juan y Santiago a través de su madre le piden a Jesús que les dé los primeros puestos en el reino de Dios y los demás se enfadan es decir también quieren esos primeros puestos y Jesús que les dice que la actitud de estos responsables en la iglesia no debe ser la actitud que hay en la sociedad de los jefes sobre los súbditos una actitud déspota o una actitud de superioridad no sino que su actitud ha de ser la misma que la que tiene Jesús y Jesús dice el mismo no ha venido a que le sirvan al contrario ha venido a servir a los demás hasta el punto de dar su vida por ellos y este es el ejemplo esta es la conducta que se supone deben tener los pastores que hacen visible a Cristo en la iglesia el buen pastor de hecho también los obispos deben vigilar deben cuidar por el pueblo los obispos evidentemente también sus colaboradores podemos ver en la segunda carta a los corintios capítulo 13 versículo 10 por eso os escribo esto ausente para que presente no necesite usar de la autoridad que el señor me confirió para edificar y no para destruir tanto el en este caso Pablo obispo apóstol como los sucesores de los apóstoles y lógicamente también sus colaboradores los sacerdotes han de vigilar tienen autoridad para si hacen falso en un momento dado poner una sanción pero fijémonos que este poder que tienen en este caso Pablo pero igualmente el resto de los apóstoles lo dice muy claro su misión es edificar no es una manera de imponer sus ideas de ayudar a que la comunidad crezca en la verdad y en la caridad es para construir es para edificar no para destruir y de hecho el obispo es responsable de que nos enseñe el error se lo dice claramente a Timoteo podemos ver primero a Timoteo 6.20 O Timoteo guarda el depósito a ti confiado evitando las vanidades impías y las contradicciones de la falsa ciencia O sea observen aquí una cosa muy interesante que nos dice San Pablo el obispo Timoteo debe cuidar lo que él llama el depósito de la fe es decir la fe es un depósito que Jesús ha confiado a la iglesia y que debe llegar íntegro a los sucesores tiene que cuidar que no se altere hay quienes lo han alterado y lo único que han conseguido es desviarse de la fe incluso tenemos podemos ver en la misma carta fíjense en el capítulo 1 los versículos 18 al 20 te recomiendo hijo mío Timoteo que conforme a las profecías sobre ti hechas anteriormente sostengas el buen combate con fe y buena conciencia algunos que la perdieron naufragaron en la fe entre ellos Imeneo y Alejandro a quienes entregue a Satanás para que aprendan a no blasfemar bueno fíjense aquí tenemos un caso muy concreto unas personas entre ellos se nos habla de Imeneo que han enseñado errores y San Pablo dice los ha entregado a Satanás es decir los ha excomulgado precisamente para que reaccionen y se conviertan y que verdades eran las que negaron estas personas lo tenemos en 2 Timoteo podemos ver en el capítulo 2 versículos 17 y 18 y su palabra cunde como gangrena de ellos son Imeneo y Fileto que extraviándose en la fe dicen que la resurrección se ha realizado ya pervirtiendo con esto la fe de algunos o sea observen que aquí tenemos la verdad de fe que Imeneo y Fileto habían negado se han fijado en el fondo negaban la resurrección de Jesús y por lo tanto la nuestra yo diría que es algo que se repite hoy entre nosotros o sea estos personajes decían que la resurrección ya se había hecho no sabemos si pensaban que al salir del pecado y tener la gracia ya habían resucitado y esa era la resurrección o si pensaban que la resurrección era algo así un poco extraño espiritual y que cuando morían ya resucitaban es decir concretamente yo no sé en qué consistía ese error de ellos pero lo que sí era cierto es que negaban la resurrección real física de Jesús y por lo tanto la nuestra porque son dos cosas que van unidas nosotros resucitaremos como Jesús resucitó si se niega la resurrección de los muertos como dirá San Pablo en la carta de los corintios entonces Jesús tampoco resucitó consiguiente fijémonos que se trata de una verdad fundamental no da igual bueno qué más da no no San Pablo lo entrega a Satanás a esos es decir los excomulga precisamente para que reaccionen quedan excluidos de la comunidad y excluidos de los beneficios de la comunidad es la expresión los entrega a Satanás Satanás los bazarandear a ver si sí reacciona más o menos podríamos decir que es la interpretación y por qué porque no podemos olvidar que el Evangelio es eterno un texto clarísimo de San Pablo a los cristianos de Galacia fíjense en Galatas capítulo 1 versículo 6 al 9 me maravillo de que tan pronto abandonando al que os llamó a la gracia de Cristo os paséis a otro Evangelio no es que haya otro lo que hay es que algunos os turban y pretenden pervertir el Evangelio de Cristo pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro Evangelio distinto del que os hemos anunciado sea anatema os lo hemos dicho antes y ahora de nuevo os lo digo si alguno os predica otro Evangelio distinto del que habéis recibido sea anatema San Pablo dice a los cristianos de Galacia que si alguien dice incluso aunque sea un ángel aunque sea yo mismo os enseño una verdad distinta de la que habéis recibido sea anatema es decir hay que rechazarlo porque el Evangelio es siempre el mismo Dios no cambia y por lo tanto su mensaje tampoco y su camino tampoco en el Apocalipsis tenemos un texto que viene a decir lo mismo capítulo 14 versículo 6 vi otro ángel que volaba por medio del cielo y tenía un Evangelio eterno para pregonarlo a los moradores de la tierra y a toda nación tribu lengua y pueblo veo un ángel en un momento dado dice San Juan un ángel que lleva el Evangelio eterno no cambia nos dirá también San Pedro que todo lo humano es como la hierba del campo que hoy es y mañana se seca la palabra de Dios permanece para siempre no hay cambios es siempre el mensaje siempre el mismo por lo tanto los obispos deben cuidar que se enseñe lo mismo para eso cuenta con una ayuda especial y deben transmitir la vida de Cristo y fíjense que de esta manera guiados y alimentados mediante los sacramentos por la iglesia la iglesia nos acompaña hasta que lleguemos a la parusia a ese momento de la segunda venida de Cristo por lo tanto fijémonos que la iglesia es por cuanto nos transmite la vida que esto lo veremos después es nuestra madre y es lógico que amemos a nuestra madre porque todo esto este tesoro de la verdad y este tesoro de la vida de la gracia la recibimos a través de la iglesia y en la iglesia como miembros del cuerpo místico que la iglesia la que nos injerta en este cuerpo místico por consiguiente creo que hemos de amarla a la iglesia hemos de amarla hemos de ser coherentes de que la iglesia la formamos todos los bautizados pero esos tesoros de la seguridad de la fe y de la recepción de los sacramentos los recibimos a través de la jerarquía a través del sacerdocio el sacerdocio es el gran regalo que nos dejó Jesús a nosotros creo que tendríamos que valorarlo más y darle gracias a Dios más por todo ello a Dios más a Dios más